6.009 Día menos seis Mi Facebook y mi Hotmail hicieron un pacto De ahora en adelante me van a avisar ambos de lo que tengo que hacer Usando las mismas palabras, el mismo formato de narrativo spam y los mismos emisores Entonces recibo mail y mensaje privado de este tal SagradoSevaquis arroba gmail.com O en su versión red social SagradoSevaquisLeónDios Estoy invitado a participar del Islam en Buenos Aires El segundo de este año, repiola El trigésimo no sé cuántos de Carracaron, repiola Y encima en la Sala Borges de la Feria del Libro Nada más y nada menos Muy bien, hago la valija Llevo algo de lo que escribí y me voy a representar a Santa Fe Mi ciudad, la ciudad con el mismo nombre que su provincia La ciudad del Aguamucha La ciudad pueblo que mula ser Buenos Aires desde el público universitario Los no, pasando por las chicas hockey o chicos rugby en sus adaptaciones de lo que ustedes conocen como San Isidro Día menos uno, la terminal de Santa Fe a la noche tipo una de la mañana Parece más un bulo de intercambistas que un establecimiento de transporte privado a nivel nacional Día cero, estoy llegando a la capital de mi país Esa ciudad gigantesca que se animó a poner en una licuadora Todo Francia y Nueva York Y carteles enormes de un cura erótico a los chapes con una piba alta de rasgos y belleza occidental establecida El cura lo interpreta este tal Peter Lanzani El pibito pop-puber más querido de la serie Cri Morena sin dudas Estoy caminando hacia el departamento de mi alojador Es escritor, actor, organizador de multieventos y director de su sede Estoy ansioso de compartir discusiones sobre herramientas literarias con él Y los usos contemporáneos de categorías premodernas Lo admito Día cero coma cinco Mi alojador solo me abrió la puerta, no me dijo ni hola No hizo más que emitir unos sonidos gangosos en una labor de traducción acelerada Pudo haber dicho algo así como voy a dormir un rato Hoy no hay discusión Y pareciera que si quiero comer algo tendré que sacarle las llaves e ir por mi lado Día cero coma nueve Mi alojador no me cree que mi vieja es igual a Leticia Brediche Día uno Mi alojador se fue a llevar la ropa a lavar Teniendo en cuenta su peso Y la distancia, el departamento al lavadero Tengo algo así como, no sé, ocho minutos para inspeccionar esta cueva urbana Lo primero que me doy cuenta es que no le pertenece el depto Hay muchos libros de sociología y corrientes historiográficas o politológicas Onda Natalio Botana o Tulio el Perindongui Que claramente no son de él Sin embargo tiene una interesante soberanía visual sobre su habitación Allí hay muchos cómics, revistas de HC Juguetes mal formados por su mujer y choclos Sí, había choclos de plástico, choclos fálicos, choclos a medio comer tirados en la maceta Te digo la verdad, llegué a pensar que este microdios urbano que tanto adora al underportenio No es tan ateo como dice ser Sino que no es más que un heterodoxo incomprendido descendiente de una religión tradicional como lo es el judaísmo Día 222 Estábamos yendo al Slam con dos de sus amigos, Tommy y Lu Yo sentado atrás con un bozal y ellos tres hablando de la organización del Slam En un momento microdios dice Che, y si en vez de ir a la competencia nos quedamos comiendo un regadito Hubo quórum Día 342.548.559 No me di cuenta y acabo de poner el número de celular de mi abuela Supongo que era extraño Día 4 Mi alojador solo duerme, come bastante pero duerme Duerme a la tarde, duerme a la mañana Duerme sentado, duerme cagando Tengo miedo que se me duerma mientras estoy bañando No entiendo, sus ronquidos son raros Como los de mi viejo, pero mucho más sexuales Son tipo gemidos nasales No sé, es algo que desconocía Día 32 El tiempo corrió muy rápido Los días dispararon hacia cualquier lado y sin sentido numérico cronológico Igual eso no es relevante Sí es importante aclarar que a partir de ahora en este diario de crónica y viaje Cambié el rótulo de mi alojador por mi captor Ya no me siento invitado Ya no me siento alojado, sino forzado a quedarme Eso me asusta Tampoco recuerdo para qué vino a Buenos Aires ni a este departamento Encerrado entre las rejas de los ronquidos de este sagrado microdios Con olor a faso y otras drogas dudosas de mi pertenencia Dudo que vuelva a vivir en la mansión de mi padre arquitecto cuando retorno a Santa Fe Si es que se digna liberarme a este tipo Día 203 Hoy mi captor me dio de comer comida china con el afán de jactarse del grado de internacionalización de su metrópoli Empezamos a discutir dejando cuerpo y arma en un debate sobre la mala distribución de los delivery diurnos No hubo quórum Postdata Comer comida china contenedor es lo mismo que decirle a mi vieja que le agregue pollo al arroz de los jueves Día F12 Para mí que todo esto es mentira Te digo la verdad, para mí esto es mentira Siendo sincero El slam es mentira Ese tal cebaki microdios león no es mentira El under por tenis mentira El sucede no sucede Nada de esto existe Deben ser estos los síntomas alucinógenos de lo que me advertía mi psiquiatra No existe nada Diego Arbit ya no es pelado Nano Nano tiene pelo corto Andy Sacal es más petizo que yo y tiene 30 Las chicas del sucede están más buenas que los sketch Algo no me cuadra Mamá Leticia, si están leyendo esto Me encantaría que sepas que te amo Y que cuando me encontraste aquel día con una erección y el tamagotchi en la mano izquierda No es que estaba empezando una corriente sofílica digital Es que me estaba masturbando viendo dibujitos y agarré lo primero que hice Día 24 Me estoy dando cuenta de que este es el secuestro más top y contemporáneo del mundo Desconozco la guita que exige mi captor Algo me dice que con un 25 y unas flores me liberan Voy a buscar información de dealers en Palermo Día 3 millón Lo primero que te dice el sentido común cuando sabes que te va a raptar un gordo ¿Qué es? Te voy a engordar Bueno, no, no, no Dejame decirte que el sentido común es una mierda Una poronga reverendamente flácida Estoy adelgazando cada vez más Ya era flaco en Santa Fe Pero ahora, para que me case en situ No tuve que agregarle tres agujeros más Día trancapiola Ya no tengo miedo Pero tampoco puedo acostumbrarme al indeciso ir y venir de mis pedos La marihuana ya no pega El agua tiene gusto a agua La leche parece un pibe líquido a punto de morir Me voy a masticar un ácido a ver qué onda Busco palabras sencillas para describir mis sensaciones actuales Sin duda la mejor es trancapiola Día menos 38 Despierto en Santa Fe Nunca fui a Buenos Aires Nunca conocí a ningún cebaquis Nunca dije la palabra trancapiola Fue todo un sueño En cierto sentido me alivia bastante, lo admito Todo aquello no fue más que una pesadilla neurbana Muy tranquilamente voy a la heladera de la casa de mis viejos La abro y veo choclos por todas partes La puta madre, estoy otra vez en una pesadilla Algo me dice que despertaré en ese departamento bonaerense Día exaedro Mi captor me enseñó a usar palabras que no entiendo Con el fin de replantear La sobrevalorización de las matemáticas Y los números en un mundo tan cualitativo Día 3002 Hoy mi captor me sacó a pasear por calle Corrientes Vimos a Malena Pichot Le digo Che, no está tan buena Wóquorum Día 6009 Hoy mi captor se fue a dormir Y dejó abierto su Facebook No me animo a revisarlo Les digo la verdad Nunca estuve online Desde el usuario de una deidad Día 99 Estoy en el slam Al lado de Mariana Que tiene los labios color rojo sangre Más hermosamente delineado De todo el gran Buenos Aires Creo que ya leí No estoy seguro Pero mucha gente porteña Con muchas veces en las palabras Se me acerca y me felicita Supongo que algo hice Espero haberla rompido Sea lo que haya hecho El mismo día un toque más tarde Se me acerca una rubia alta De nombre Aña Solar Y me dice Busca rubia petiza Y fumemos uno fuera Yo estaba sentado solo Y la propuesta era tan rubia Que me pareció re bien Re copado Fumar marihuana Con dos caucásicas occidentalizadas Debe estar bueno Pensé Me acerco a la rubia petiza Y le digo Hoy vamos a fumar con ella Señalo a rubia alta Sonríe la rubia petiza Y nos invita a inhalar De una suerte de marcador rojo fálico Que dispara su mismo fuego Sobre la hierba paraguaya Algo estupendo Termino de fumar Y me acerco al escenario Había terminado el slam Me dicen que había quedado Para la final Pero como no me encontraron Pusieron otro competidor en mi lugar Y encima ganó Les dije que estaba fumando Un porro con dos rubias Y me recontra Pero me recontraentendieron Día setenta y pico Esta novela O micro novela crónica Parecía tener Algo de originalidad Pero caigo en la cuenta De que no es más que un capítulo De la saga gordo careta De este tal Sevaquis Llevo a pensar Que este hijo de puta Me introyectó su formato Narrativo Durante todos estos días Soy como Esos pseudo bukowskis Porteños de los ochenta Pero versión Seudo Sevaquis Versión Siglo veintiuno Es un garrón Chabón No quiero ser igual A este pibe Me da miedo Me da miedo Ser un pseudo Sevaquis Te juro que Te juro Te juro que Prefiero ser un Seudo Bukowski ¡Bravo!